Una fuga de gas natural se registró por la perforación de un tubo que provocaron trabajadores cuando realizaban una obra en el camellón central de la calle Tamaulipas al cruce con la calle Cadereyta en la colonia Condesa, Alcaldía Cautémoc. Los hechos generaron la movilización de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. De acuerdo a los primeros informes los hechos ocurrieron alrededor de las 23.40 horas del martes, cuando los trabajadores que manipulaban una pala perforaron el tubo de 3 pulgadas, por lo que solicitaron el apoyo al 911. Al lugar acudieron bomberos de la subestación Fénix, quienes repararon la fuga de forma inmediata. Los trabajadores que pertenecen a una empresa privada fueron obligados a retirarse de la obra, hasta que personal de la empresa de gas verificara la reparación de la fuga de gas. Uniformados del sector Roma se quedaron a resguardo de la obra que para muchas personas que visitan la zona de restaurantes y bares fue imperceptible.